Lo que los pueblos indígenas estamos diciendo es que no es suficiente la militarización o la acción de la fuerza pública sin resultados, porque no vemos resultados. Al contrario de que se controlen las estructuras criminales, estas van aumentando. Al contrario de que se acaben los cultivos de uso ilícito, estos van aumentando. La delincuencia va aumentando. Los sicarios entran y salen. La fuerza pública tiene retenes, pero toda esta violencia se está dando en una de las zonas más militarizadas. Por eso los pueblos indígenas hemos dicho, más que militarizar el territorio necesitamos es inversión. Necesitamos apoyo estatal. Necesitamos que las economías nuestras tengan apoyo por parte del Estado para contrarrestar las estructuras criminales y el narcotráfico. Y finalmente que se respete la autonomía indígena. Que se consulte con los pueblos indígenas. Que se siente con los pueblos indígenas y construyamos lo que se tiene que construir. Pero no es suficiente la militarización si no hay inversión y no hay resultados concretos de todo este pie de fuerza militar que ya hay en territorio. Estamos viendo en los últimos meses protestas populares masivas en muchos países en América Latina, incluyendo en Bolivia después del golpe en contra del presidente Evo Morales, en Chile, en Ecuador, en Honduras y en Haití. Y ahora en Colombia, usted ve las protestas en Colombia como parte de este movimiento y sí, ¿qué es lo que representa este nuevo movimiento? Los paquetes de reformas que se están haciendo en estas naciones, en estos países, están obligando a que la gente se movilice. La violación sistemática de los derechos humanos que se están dando en el continente está haciendo que la gente se movilice. La regresividad de derechos conquistados está haciendo que la gente se movilice y la generación de más cargas tributarias a la clase media y a la clase pobre privilegiando a los sectores poderosos hace que la gente se esté movilizando. Por eso, una de las consignas de esta movilización en Colombia, además de solidarizarse con gobiernos alternativos, está diciendo no al paquetazo que está pretendiendo implementar el gobierno de Iván Duque en Colombia. No a la regresividad de derechos laborales, étnicos, económicos, culturales, ambientales y sociales. Y le está diciendo al presidente Duque que debe conversar directamente con las organizaciones promotoras del paro para construir de manera conjunta ese cambio que necesita el país. Estos paros no buscan desestabilizar el Estado, sino obligar a que el gobierno de Iván Duque se siente para conversar asuntos estructurales que deben cambiar la vida de la gente en Colombia y deben garantizar los derechos que están en la constitución política. Senador Valencia.